Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Kenpachi y bienvenidos un día más a este canal. Hoy vamos a ver todo lo que nos trae esta actualización 1.2 de Wootering Wave. En esta actualización 1.2 tendremos como banner principal el banner de Ceci, que vendrá con los 4 estrellas de Chishia, Baizzi y Sanuo. Como evento principal tendremos el evento Luz de Luna. En este evento tendremos que realizar misiones de deseos y construcción de puestos. Durante la preparación podemos invitar a otros personajes resonadores a convertirse en socios comerciales completando misiones secundarias. También podemos obtener desde el 7 de septiembre hasta el 28 de septiembre el personaje de Xiangling Yao, de 5 estrellas de forma gratuita. También tendremos un login semanal de 7 días en el cual obtendremos 5 de marea radiante y 5 de marea brillante. Tendremos también disponible el evento Profundidades del Reino Ilusorio, el evento de defensa por tiempo limitado, evento de combate destacado, y para aquellos jugadores que regresan que llevan días consecutivos sin iniciar sesión en el juego, podrán participar en el evento Reencuentro del Camino Marino, sistema de regresión. También tendremos dos eventos de doble recompensa en materiales por tiempo limitado. A mitad de la actualización 1.2 tendremos también el banner disponible de Xiangling Yao, que vendrá junto con Dan Jing a alto y Yuan Wu. También tendremos disponible el evento Podcast Pionero Nueva. Y como novedad tendremos el paquete exclusivo de la versión 1.2, en el cual tendremos un paquete disponible de ayuda radiante del Flor Negra, en el cual podemos obtener 5 de marea radiante y 400 de ástrite. Y el paquete ayuda de forja de la Flor Negra, en el cual obtendremos 5 de marea radiante y 400 de ástrite. Uno de los cambios más destacables de esta actualización 1.2 es que tendremos un robot asistente que podrá resolver acertijos que requieren pistolas, sin necesidad de cambiar de personaje. Como vemos en pantalla, este es el calendario de la actualización 1.2, que lo tenéis disponible en el apartado Comunidad del canal. También os quiero mostrar esta tabla, en la cual podemos ver todas las recompensas que se pueden obtener de forma, si jugamos como Free to Play, comprando simplemente el Lunite mensual, o si compramos el Lunite y somos Insider, ¿de acuerdo? En total, en esta actualización 1.2 se podrán obtener de forma Free to Play, 8700 de ástrite, 12 Radiant Tile, 17 Lustrous Tile, y 7 Forging Tile, que la verdad que no está nada mal, aunque yo de mi punto de vista la veo, lo veo todavía un pelín escaso, ¿de acuerdo? En total, si lo juntamos todo, tanto los Ástrite como los Radiant Tile, podríamos obtener un total de 66, ¿vale? Radiant Tile. Entre comillas, no está mal, pero yo aún así lo veo algo escaso, ¿vale? Para esta, 1.2. En caso de que compremos el Lunite, ¿vale? Aumentaría un total de... 83 Radiant Tile, y en el caso del Lunite más el Insider, obtendríamos un total de 93 Radiant Tile. Y bueno, no me das esto, es todo por esta actualización 1.2. Espero que os haya gustado, como siempre, si os ha gustado este vídeo, no olviden suscribirse al canal, dejar vuestros comentarios, denle un fuerte like, y como siempre, ¡Hasta la próxima!